hola chicos cómo están bienvenidos un día más al canal gracias por estar acá nuevamente les doy la bienvenida a los que se han suscrito últimamente ya estamos creciendo mucho esta comunidad y me encanta gracias por todos sus comentarios esas palabras tan bonitas me llenan de mucho afecto bueno chicos como es de costumbre yo siempre los llevo conmigo donde voy trato de hacerlo y vamos a salir por temporada de vacaciones una semanita con juan y los niños para el eje cafetero el eje cafetero es una región de acá de colombia muy bonita ya van a ver vamos primero para manizales vamos a ir al parque de los nevados a un hotel que haya súper bonito que está cerca al nevado del ruiz y luego mañana vamos para armenia quindío para montenegro entonces yo les voy a ir mostrando todo que vamos a hacer creo que no vamos a hacer los planes tan convencionales que se hacen siempre en armenia porque nosotros cada año vamos y ya hemos ido mucho a panaca al parque del café entonces queremos como hacer otros plan citos otras alternativas pero igual les voy a estar mostrando les doy precios y les doy recomendaciones y si vale la pena o no entonces vamos chicos ya llevamos dos horas y media de camino estamos por la pintada estábamos conociendo unas vidas nuevas que hicieron muy bonitas no son ellos muy bonitos está la vida muy rápida nos ha rendido mucho el camino y queríamos ir a un restaurante que se llama la mayoría que queda en la vida la pintada y como por el desvío nos tocó venirnos por otra parte y entonces por la vía que cogimos nueva ellos montaron como por decir algo una sucursada de ese restaurante lo estamos conociendo está muy nuevo creería yo yo veo todo que está muy nuevo entonces ya por acá estoy tomando limonadita de coco el cafecito porque por acá hace mucho calor pero igual yo me tengo que tomar mi café sí o sí y ya vamos a comer tortita de pescado porque las de acá son súper ricas eso era lo que queríamos estábamos antojados y yo ahorita les voy mostrando un poquito el paisaje de lo que nos falta y Y ya está. Chicos ya llegamos al hotel, salimos a las 10 y media más o menos de Medellín y son las 5 y media de la tarde, bueno no las 5 y media todavía casi y les voy a hacer acá un poquito el room tour, es una habitación pequeña pero es muy agradable. El hotel es ecológico, un concepto muy rústico porque queda dentro de la reserva ecológica donde están todos los nevados, está el Nevado del Ruiz, el Nevado Santa Isabel, entonces miren es como tipo cabañita. Nosotros somos 4 personas, miren ahí me disculpan que está todo el equipaje recogido, tiene un camarote y tiene una cama doble, creo que es un poquito más grande que doble. Por acá tenemos la ventanita, miren las vistas son súper lindas, tengo que hacerles el recorrido por el hotel. Acá abajo está el parqueado, miren ahí como se ve el humito saliendo del agüita caliente. Ahorita les muestro las piscinas, bueno y por este lado tenemos como un tipo de perchero, ahí hay las cobijitas, acá hay calefacción, televisor y por acá tenemos la ducha. Miren qué bonito, aquí hay otra ventanita, es una habitación pequeña pero muy muy acogedora. Miren qué bonito, aquí hay otra ventanita, es una habitación pequeña pero muy acogedora. Miren qué bonito, aquí hay otra ventanita, es una habitación pequeña pero muy acogedora. Miren qué bonito, aquí hay otra ventanita, es una habitación pequeña pero muy acogedora. Miren qué bonito, aquí hay otra ventanita, es una habitación pequeña pero muy acogedora. Acá tenemos a Sarita congelándose, literal, qué frío está haciendo, horrible, horrible, horrible. Pero acá está Jerito, que le dio mal de altura, y Juan Fernando. Hola chicos, ya nos despertamos en este maravilloso paisaje. Con un frío al triple y fue fruto. Con cinco marías encima pero bien. Ya vamos a ir a desayunar porque primero la comida. Y menos la encontración, bye. Chao, Jero, saludos. Chicos, como vieron ya estábamos desayunando, está súper rico. Este hotel súper recomendado se llama Termales del Ruiz, queda en Manizales, Colombia. Tienen que venir, es una experiencia inolvidable. Si he tenido, pues todos hemos experimentado como dolor de cabeza, un poco de marido, un poco de dificultad para respirar, porque estamos a 3500 metros sobre el nivel del mar. Y se hace un poquito más dificultoso poder respirar bien. Pero es un lugar maravilloso, vale totalmente la pena. Miren, también les iba a recomendar esto. Acá les dan té de coca, té de hoja de coca. Esto es súper bueno para el Soroche, para el mar de altura. Entonces, nosotros ya ayer nos tomamos dos y ese es el primerito de la mañana. Y de verdad que sí ayuda mucho. Yo ayer estaba muy, muy mareada y me tomé uno y me sirvió demasiado. Silencio. ¡Oh! Los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces vamos a ir a conocer las piscinas termales. Ayer no pudimos y no les hablé mucho por la noche porque, ¿cómo les parece que se me enfermó el niño? Tenía, estaba llorando del malestar que tenía. Tenía mareo, tenía ganas de vomitar, no pudo cenar. Entonces nos acusamos más bien tempranito, no pudimos entrar a los termales porque cuando estás así como tan mareado por la presión, no es recomendable meterte a las aguas termales. Entonces ya el niño amaneció hoy mucho mejor, gracias a Dios. Entonces ya vamos para allá. Ya les voy a ir a mostrar las piscinas. Se ven muy agradables. La verdad yo había estado en los termales de Nariño, en Antioquia, y el agua era muy diferente. Tenía muchos minerales y el agua era pigmentada como de color verdoso. Las diacas son muy, muy bonitas. El agua es muy cristalina y las piscinas tienen como un fondito azul. Entonces se ven muy diferentes. Son dos clases de termales muy diferentes, ya les muestro. Chicos, miren lo maravilloso que se ve esto. De verdad que es espectacular. Estas vistas no las consigue uno como muy fácilmente en ninguna parte. Vamos hacia allá, hacia ese termal de allá. Les voy mostrando por acá el recorrido. Esto está muy, muy bonito, la verdad. Me encanta. Nos dijeron que nos teníamos que ir súper despaciecitos porque como nos ha pegado tan duro la altura, para poder pues no marearnos. Miren qué bonito. Ya se pueden imaginar el frío que hace. Pero es un contraste delicioso porque es tener frío y es meterse al agüita caliente. Bueno, ojalá me dé tiempo porque... Miren la piscinita. Se ve deliciosa. Ojalá me dé tiempo porque son más de las 9 de la mañana. Y yo quiero hacer parte del recorrido. Hay un recorrido guiado. Acá tienen varias horas. Entonces sale a las 8, a las 10, para ver los colibrí, hacer adistamiento de aves, hacer caminata. Dura como aproximadamente una hora y media. Pero como me ha dado tan duro, pues como es la altura, no la voy a hacer con recorrido guiado, sino que voy a ir por el sendero a ver si veo varios tipos de colibríes. Que a mí me encantan, me fascinan, es mi animal favorito. Entonces, por eso también vine acá. Y quiero que me dé el tiempo, entonces, para estar un ratico relajadita en los estermales. Y hacer el recorrido de los colibríes. Miren por acá, vienen. Miren. Pero de verdad que es delicioso. Nosotros nos vamos hoy lastimosamente de acá. Pero sí habría que venir con más tiempecito. Tal vez quedarse unos 3, 4 días. Muy rico. Es muy relajante, la verdad. De pronto el cuerpo se va acostumbrando al mal de altura. O pues se va adaptando y ya no le da uno como tan duro. Por acá hay como unos chorritos de agua. Acá hay un mirador. Acá es el sendero para un mirador. Pero hay que escalar mucho, entonces, no sé. Miren, acá hay dos. Acá hay dos. Por acá se puede subir también a esta terracita. A tomar cafecito ahí, un vinito. Imagínense que aquí el vino lo dan calientico. Para que se pueda deleitar mejor. Ah, miren qué chévere por acá. Está como un bar. Un barcito de bebidas. Muy importante. Yo este dato no lo sabía. Cuando hay tanta altura nos tenemos que mantener demasiado hidratados. Hay que tomar más o menos 5 litros de agua diarios. Entonces ellos tienen dispensadores de agüita potable por todo el hotel. Entonces, bueno, les voy a mostrar aquella otra piscina que está muy linda. Miren, ¿saben qué? También me gustó mucho de acá las suculentas. No, están espectaculares. Qué plantas tan lindas. La vegetación de acá es increíble. Bueno, miren la otra piscina. Esta se ve más turquesa que las que les mostré allí, que son más azulitas. Qué delicia. Ay, no. La verdad, muy recomendado el sitio. La atención es excelente. La comida deliciosa. Miren, miren la visita que tengo acá. No, qué lindo. Ay, no. ¿Saben por qué se le arriman tanto a la gente? Porque ellos creen que no trae el néctar para darles. Entonces, vienen en busca de eso. Acá tenemos otra terraza. Y de acá se ve la cascada. Que también hay un sendero para bajar allá. Miren qué espectáculo. Bueno, acá estamos en la total relajación. Miren qué rico. La temperatura del agua es deliciosa. Hay cuántas piscinas, como cinco. Bueno, no sé, esta es la primera. Pero todas tienen como la misma temperatura. Pero miren qué lindo. Acá al ladito hay otra, pero es más pequeñita. Y abajito está la azul turquesa que les había mostrado. Sino que hay más gente allá. Acá hay como unos estantes para dejar las cositas. Salimos de las agüitas termales. Miren dónde está esta niña tan linda. Tomando cafecito después de ese frío. Pero fue una experiencia muy agradable. ¿Cómo te pareció, Saris? Espectacular. ¿Volverías? Sí, volvería. ¿Recomiendas este hotel? 100%. Acá está el letrerito de los componentes de las aguas termales. Es el pH, la acidez, los olfatos que tienen, nitratos, nitritos. Miren. Ya estamos listas. Acá con Saris. Para ir a hacer un pequeño recorrido. Porque ya tenemos que entregar ahorita la habitación a las 12. un recorrido para ir a ver si de pronto podemos captar algún colibrí. Y le podemos dar en él acá. Miren, le dan a uno de estos recipientes en forma de florecita. Y por allí están los contenedores que tienen el néctar para rellenarlos. Para poder verlos más de cerquita. Entonces por acá estamos subiendo a uno de los senderos. Vamos a ver. Juan y Jero no vinieron. Jerito porque se marean muy fácilmente. Y Juan también empieza a doler como el pecho. Entonces, bueno, miren. Ahí pueden ver cómo está acá esta parte de la tierra. Que se pone así como con esos pigmentos verdes por los componentes. Miren qué bonito el musgo se va haciendo en el techo. La verdad que sí, necesitamos mucho más tiempo para hacer el recorrido. Porque hay que ir muy despacio. Bueno, y también huele mucho. Huele mucho a minerales. Tiene un olor fuerte. Pero la verdad que todo es súper lindo. Pues al que le encanten estos planes de naturaleza. Acá ya empezamos a ver algunos. Miren qué lindos. Ellos como que se acostumbraron ya acá en esta parte a estar con las personas. Porque uno se les acerca mucho y no se van ahí mismo. Por acá tenemos otros dos. Mejor dicho, voy a ir a rellenar la tapita. A ver si alguno se nos acerca. Ellos quieren, pero tienen como miedo. Míralo, mami, 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 mami. Grábelo ahí, grábelo ahí. ¡Qué hermoso! ¡Divino! ¡Ay, cosita! ¡Qué hermoso! ¡Yo también quiero! ¡Ay, mira qué cosa más linda! ¡No, divino! ¡Mirale la lengüita! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! ¡Qué cosi! ¡Espectacular! ¡Quiero, quiero! Tienes mejor energía. ¡Pongámoslo dos juntitos! ¡Ay, sorry! Voy a ponerle la mano derecha. Bueno. ¡Despreciado! ¡Ay, no! ¡Es esa cosa tan hermosa! ¡Mira! ¡Tan pequeñito! ¡No! Chicos, bueno, ya salimos a las doce y media más o menos de los termales que estábamos en Manizales. Luego pasamos por Pereira, o sea, por Risaralda, otro departamento. Y ahora ya estamos en Quindío, en el Quindío. Nosotros vamos hoy para Salento. Y por acá llegamos a una cafetería que pusieron nueva. Acá en la de estas vías. Inclusive, acá en esta finca, en la que se ve, no en esa cabañita que se ve ahí, sino en la finca de más atrás, que es una finca súper grande, pasó la mayor parte del tiempo mi esposo en su niñez. Entonces, pues quisimos entrar como a recordar, a tomar un cafecito acá, a entrar al baño para seguir para Salento. Chicos, acabamos de llegar ya a Salento. Este es uno de los pueblos más lindos de Colombia y del eje cafetero. Todas las arquitecturas así como colonial. Miren, todas las fachadas son súper coloridas. Miren, esta es la iglesia, el parque principal. Y tienen también muchas dulcerías. Muchos sitios donde tomar cafecito rico. Cuando vengan, tienen que deleitarse con toda la cantidad de cafeterías que hay porque el café de Colombia es delicioso. Bueno, estamos en una de las calles más turísticas e importantes de Salento y encuentran todo tipo de artesanías. Bueno, hay demasiadas personas porque es temporada alta, pero no como en otras, en otra época que hemos venido. Debe ser porque ya está un poquito tarde también. Vamos a ver si entramos a algunas para buscar de pronto algunos detallitos, algunos dulcecitos para llevar porque no creo que nos vamos a subir acá porque siempre está retiradito del hotel donde nos vamos a quedar. Creo que no vamos a amanecer nada aquí en Salento, entonces vamos a ver qué podemos conseguir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué linda! Yo creo que la mía también es una manilla. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Convites y un... qué es eso? ¿Un marcador? ¡Ah! ¿Un marcador? Sí. Ay, mi amor, saliste súper timado. No, pero acá hay una... porque como es de niño, ¿qué más le van a echar? Una moneda de 50. Cuéntelo. Recibanle eso para que él pueda sacar la chiquita. Un confite. Ah, pero a él le gusta mucho esta chiquitín. ¡Ay, una minitilla! De la pinza de Jerónimo. Miren, esa fue la pinza que le salió a Jerónimo. Yo también. Ay, sí, también es una manillita. Una manillita, pero muéstrala. ¡Qué linda! Ay, está muy bonito. Sí, hermosa, póntela. Ay, hermosa, está divina. Chicos, ya por fin llegamos a Montenegro, después de haber salido al mediodía de allá de los nevados, pero al final no decidimos quedarnos en Salento. Sí fuimos, recorrimos las calles un ratico, nos tomamos un chocolate delicioso, pero estuvimos adelgando hoteles y la verdad no justificaba. Estaban demasiado costosos y ya teníamos la noche de hotel a Capaga, entonces decidimos venirnos para acá. Este hotel nosotros habíamos estado hace más o menos 10 años acá y está muy cambiado, es un hotel muy agradable, cómodo, es súper campestre, muy lindo. Mañana les grabo las instalaciones en el día. Miren, por ejemplo, esta es una habitación para cuatro personas y miren, está súper bien porque todas las camas son dobles. Tiene acá su closet, tiene dos ventiladores, mesitas de noche, la neverita por este lado. Tiene el baño, muy cómodo, muy amplio. Qué pena ir la iluminación, pero ya casi son las nueve de la noche. Y esta puertecita da a otro de los balcones 360 del hotel. Por acá tenemos espejo de cuerpo completo. Y ya mañana les grabo bien, chicos, porque ya está muy tarde, estamos súper cansados de viajar todo el día. Chicos, buenos días. Ya son las nueve y media de la mañana aproximadamente. Ya hoy amanecimos en este paraíso. Son paisajes y climas totalmente diferentes. Ayer estábamos en el pleno nevado y ya hoy, miren, estamos rodados de flores, también pajaritos, pura cultura cafetera. Acá tenemos sembrados de plátano. También hay palitos de café hacia el lado de allá. Que ustedes saben que eso es mi debilidad. Me encanta toda la cultura cafetera. Nos encanta venir al Quindío. La gente es súper amable. Los paisajes son hermosos. Y bueno, ayer llegamos muy cansados, por eso no los pude seguir grabando. No queríamos como hoy salir del hotel para descansar, pero definitivamente tenemos que aprovechar muy bien el tiempo y pues para eso vinimos hasta acá tan lejos. Entonces nos vamos a ir hoy para el Parque del Café. Que les dije que también habíamos ido mucho y no íbamos a repetir este año, pero pues es imperdible. Entonces ahorita los llevo conmigo y les voy mostrando qué vamos a hacer allá. Hay muchas atracciones, es un parque muy grande, para compartir en familia, para pasar un rato agradable. Y mejor dicho, toda la tarde. Les recomiendo que si van a ir al Parque del Café, compren sus entradas en línea. Preferiblemente un día antes, dos días antes, porque por ser temporada alta, de pronto no alcanzan a programar para el día que ustedes quieren ir. ¿Cuánto fue que nos valió Saris? Las cuatro entradas nos costaron 308 mil pesos. Tuvo un descuento como de 30 y algo, 32 mil pesos. Pero porque compramos el pasaporte que es como full para todos. También hay un pasaporte especial para mayores de 70 años, que solamente quieren ir a caminar, a recorrer el parque, que es un poquito más barato. Y también hay un pasaporte que es especial para niños, porque ellos obviamente no pueden, por la estatura, montar en todas las atracciones que son muy grandes, pues montañas rusas y cosas así muy extremas. De todas maneras, cuando estén en el parque, tomo una fotito y se las dejo acá a un ladito, para que ustedes puedan ver las tarifas. Entonces, ese es nuestro plano de ir al Parque del Café. ¡Vamos! 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 Bueno, como vieron, ya les mostré el ingreso al Parque del Café, es hermoso. Por acá están los niños. Y por acá está el esposo. Y ya nos montamos en el teleférico. ¡Ay, miren! Ya cerraron las puertas a mí, eso me da miedo. Es muy alto. Ya les va a grabar por acá, por las ventanitas. ¡Ay, no, no, no! Es súper alto y me da mucha miedo. Miren, de ahí era donde veníamos, del teleférico bambusario. Y acá llegamos a una placita muy bonita, porque es como, tiene toda la arquitectura típica de acá del Quindío. Muchas casitas coloridas. Y miren también puros palitos de café sembrados. ¡Qué lindos! Hay por todo el parque. Y bueno, acá queda toda esa zona de restaurantes, hay tiendas para comprar ropa, recuerdos, souvenirs. Hay cafeterías. Y esta es la estación del tren. Acá dentro del parque hay un tren, entonces, como es tan grande el parque, tan extenso, lo deja uno cerca de otras atracciones. Y bueno, acá también hay servicio de fotografía, entonces, por ejemplo, lo visten a uno de Chapolera, a los hombres diarrieros, y le toman ahí la foto súper linda para que quede para el recuerdo. Hay también almacenes de artesanía, sacamos de entrar a uno. A ver si pronto Juan consigue un sombrero. Ah, bueno, acá no hay sombrero. Ah, sí hay. Vamos a mirar. Bueno, ya estamos acá en el tren. Siempre cabe mucha gente, es muy grande. Ya vamos a empezar el recorrido. Ahí vemos una de las montañas rusas. Por ahí más restaurantes, a este lado derecho, está el cráter. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama la suya, no oís? Iris. Iris. Es el que se llama Miguelito y Vilma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y las habitaciones tienen ingreso por estos lados del pasillo y por el frente, o sea, tienen dos puertas. Entonces, todas las habitaciones tienen acceso a los balcones y cada una tiene su hamaca y sus sillitas mecedoras. Miren de acá el segundo piso cómo se ve de hermoso, cómo mantienen los jardines de bonitos. Miren el visitante que hay por ahí tan bonito. ¡Qué bonito! Y bueno, les decía que tienen los jardines hermosos. Bueno, ahora está haciendo un clima como muy frío por acá también. Miren cómo está el cielo, pero acá los atardeceres son espectaculares. Bueno, miren, acá les muestro. Este es el restaurante. La comida es muy rica. Ya comimos el desayuno acá y nos pareció delicioso. Miren, este es el balconcito que corresponde a la habitación de nosotros. Esta es la parte como del parqueadero. Esta parte de acá es del parqueadero. Tienen un sendero ecológico, ese que está ahí al frente. Este, por ahí se puede hacer el recorrido. Y ya voy a bajar a la primera planta a mostrarles todo. Bueno, este es el sendero que conduce al salón social, que hay como billar. Y acá está el parquecito infantil. Miren la zona verde tan amplia, tan bonita. Se escuchan mucho los pajaritos. Y también está el área de la piscina y del jacuzzi. Bueno, y entonces acá el salón de juegos tiene una salita por acá cerca a la piscina. Vamos a conocer el área de la piscinita. Ahí se ve rico, está muy agradable, miren. Bueno, acá en este hotel hay que separar como el turno del jacuzzi. Hay dos. Hay uno que es este redondo más pequeño y el del fondo que es cuadradito. Que es un poquito más grande. Ese fue el que reservamos nosotros. Cogimos turnito para las seis de la tarde. Ojalá que no se vaya a poner a llover. Porque está muy gris la tarde, pero se ve rica en ese momento la piscina. No hay nadie porque, como acá es tan turístico y tanto que hacer, la gente se va pues todo el día a hacer actividades. Y ya en la noche sí hay bastante actividad en el hotel. Siete, ocho. ¿Sigo yo? Sí. ¿Con uno solo? No, con uno, sí. Sí, claro. Dos. No, ahí es lo peor. Un dos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ocho. Yo estoy por acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo que llegar acá. Pero Sarita ya ganó prácticamente. Jero, dele. Se gano para que se le falte a todo ello. No, pero yo me doy por los tres. Eso, al principio sacó muy bajitos. Un, dos, tres, ocho. Saris. Tírate un dos, tírate un dos. Tres. No puedes. Chicos, buenos días. Hoy es viernes. Van a ser las once de la mañana. Bueno, estamos acá en el hotel todavía porque resulta que hoy teníamos un plan para irnos a ver todo lo referente a la cultura cafetera, a los arrieros. Hay un parque que se llama, acá hay dos parques. Hay uno que se llama Recuca, que es recorrido por la cultura cafetera. Eso significa. Y hay otro que se llama el Parque de los Arrieros. Yo ya he ido a Recuca las otras veces que he venido. Y el otro, el de los arrieros, no lo conozco. Queríamos ir hoy, pero resulta que el niño se enfermó. Anoche empezó con mucho dolor de estómago y después le dio mareo, le dio vómito. Pasó con vómito toda la noche. No sabemos qué fue lo que le hizo daño. Si de pronto fue el cambio de altura donde estábamos en los nevados y cambiara de esa altura. De pronto el cambio de clima. No sabemos si tiene vértigo. Entonces, pues ahí le estamos dando unos medicamentos. Está dormidito. Entonces no va a ser posible ir a hacer ese recorrido el día de hoy. Creo que nos vamos a quedar en el hotel a ver cómo sigue. Entonces ya desayunamos y estamos acá haciendo, Sarita y yo, el recorrido por ese senderito ecológico del hotel. De esta finca hotel. Miren los cafetos, los palitos de café tan lindos. Miren el granito de café ahí. Cuando están así rojitos es que se recogen. Hola chicos, buenos días. Hoy es sábado y estoy muy contenta porque ya gracias a Dios el niño ha amanecido súper bien. Ya está muchísimo mejor. Igual le seguimos dando medicamento. Ayer nos quedamos todo el día en el hotel y pues también nos sirvió a nosotros para descansar, dormir. Que pocas veces se puede, uno pues, dar esos lujos de dormir todo el día. Entonces estamos súper descansados. Hasta me está valiendo más la columna porque sube mucho tiempo acostada, pero descansamos muy rico. Ayer no les grabé más. Ya en la noche fuimos y jugamos un ratico parques otra vez. Y comimos. Ya hoy son las nueve de la mañana. Ya desayunamos súper rico. Y estamos saliendo a uno de los pueblos del Quindío, a Finlandia. Entonces, ahorita les voy mostrando. Igual está muy cerrado el día. Ha hecho mucha lluvia. Ha estado muy malito el clima. Pero de pronto ahorita ya sale el solecito. Igual ahí les voy mostrando a ver qué vamos a hacer hoy. Chicos, ahorita en el carro, cuando los salude les dije que íbamos primero a Finlandia. Pero resulta que teníamos muchas ganas de venir a este parque, que es el Parque de los Arrilleros, que es muy bonito, donde podemos evidenciar toda la cultura cafetera, toda la cultura del pueblo paisa, de las chapoleras, de la cultura del café. Entonces, era un imperdible, la verdad. Miren, por ejemplo, qué arquitectura tan bonita. Así son la mayoría de las casas de los pueblos de acá. Estamos en el pueblo de Montenegro, que acá queda este parque. Nosotros no lo conocemos. Apenas vamos a empezar el recorrido. Apenas ingresamos y estamos reservando acá el almuerzo. Que ya les voy a dejar acá al lado una fotico que yo tomé del precio de los almuerzos. Hay mucha variedad de fiambres, cosas muy típicas, bandeja paisa, sancocho de gallina, sancocho de pollo. Entonces, para el que venga y no sea de acá de Colombia o que sea de otra región de Colombia, pueda experimentar el verdadero sabor del Quindío. Entonces, bueno, ya estamos tomando allí cafecito y ya les vamos a mostrar todo el recorrido. Acá hacen varias obras de teatro, show musical, hacen troas que también son muy representativas de la región. Y les voy a ir mostrando lo que pueda de acá. Bueno, y para hoy me puse. Como no íbamos supuestamente a venir al parque. Me puse pantaloncito blanco, con esta camisita fluidita, verde. Por debajo tengo un topsito. Y me puse tenis para poder caminar cómoda. Pero yo les recomiendo que se iban a venir acá al parque de los arrieros. O al de Recuca, que es el recorrido de la cultura cafetera. Que vayan de pronto si traen boticas, bajitas, botas altas para caminar. Porque igual está lloviendo mucho. Entonces, de pronto hay mucho pantano, jean. También traigan con qué abrigarse porque ha estado el clima más bien. O sea, en este tiempo está más bien como frío. Aunque ya, por ejemplo, ya se está despejando y ya está saliendo un poquito del solecito. Pero siempre cargan como su chaquetica y vengan preparados para el recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, hola. Hoy es sábado. Hoy es el último día que estamos acá en el Quindío. Y el martes habíamos venido a Salento. Yo ahorita les dije en la mañana que íbamos a ir a Finlandia. Al final no fuimos nada, fuimos para el parque de los arrieros, pero el niño se volvió a enfermar, como que tiene vértigo, entonces estaba mareadito, nos tocó volverlo a llevar al hotel y Sarita se quedó con él allá un rato, mientras nosotros volvíamos a almorzar y pues dar un pequeño recorrido por el parque, como era una obra de teatro, porque ya habíamos pagado entradas, habíamos pagado almuerzos, entonces fuimos para el almuerzo de nosotros, por el de los niños y volvimos al hotel. Y ahora Sarita y yo nos volamos para Salento otra vez, Juan se quedó con el niño en el hotel, porque me faltaba hacer unas compritas y de verdad quería ver este patrimonio cultural, esta belleza de pueblo, esta arquitectura, quería verla en el día, a pesar de que ha estado un poquito nublado, es hermoso, este pueblo es divino y tienen demasiadas artesanías, demasiados cafecitos lindos para entrar, demasiadas cosas ricas para comer, estamos buscando aborrajados que son típicos de acá, no los hemos encontrado, pero ya los vamos a ir a buscar porque no nos podemos ir de Quindío sin comernos esos aborrajados tan espectaculares, es como un envuelto de plátano maduro con queso y bocadillo trae también y bocadillo, entonces obvio voy a ir a buscarlos, entonces los voy a grabar un poquito por acá de las calles, ya hicimos unas compritas, en Medellín les muestro, ya mañana nos vamos lastimosamente, porque el niño sigue también enfermito y pues ya mañana se nos acababan las vacaciones, pero de verdad que fascinados, volveremos siempre con mucho amor a este territorio de Colombia, es hermoso. ¡Gracias! Nos hemos vuelto a bloquear hablando, bueno en este momento nos dirigimos a... a la jartadera, a la jartadera, como si no fuera suficiente, porque... porque sí, porque está lloviendo y cuando llueve hay que comer, y da mucha hambre, mentira, yo siempre que les hablo, les hablo para decir que estamos comiendo, no me da ni pena. Siempre mantenemos es comiendo. O sea, este blog es 99% comida, 1% blog. ¿Quién pagina? Sí. ¿Pero qué? Nosotros. ¿Pero qué? Nosotros. ¡Ah! Repete. Él fue el que dijo que bajáramos a comer. ¡Ah, pues ya habían comido por allá! ¡Ah! ¡Postre no vale como comida! Bueno, vale. ¡Ah! Gracias por ver hasta el final del video, por suscribirse, por darle like, por sus comentarios. Espero se hayan entretenido, hayan conocido un poco de nuestra hermosa Colombia. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!